¡Qué lástima! Que yo siento un cancionero que compone mil canciones No he podido escribir una que te haga regresar ¡Qué lástima! Que le canto al mundo entero y consuelo corazones Pero hoy que el mío es triste, no lo puedo consolar ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! Que solo tu perfume en mi ropa quedará ¡Qué lástima me da saber que te perdí! Que ya no soy el mismo yo sin ti ¡Qué lástima! Que yo siento un cancionero que compone mil canciones No he podido escribir una que te haga regresar ¡Qué lástima! Que le canto al mundo entero y consuelo corazones Pero hoy que el mío es triste, no lo puedo consolar ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! Que solo tu perfume en mi ropa quedará ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! Que ya no soy el mismo yo sin ti ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! Que solo tu perfume en mi ropa quedará Que solo tu perfume en mi ropa quedará ¡Qué lástima me da saber que te perdí! Que yo ya no soy el mismo yo sin ti ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! Que solo tu perfume en mi ropa quedará ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! Que solo tu perfume en mi ropa quedará ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! Que solo tu perfume en mi ropa quedará ¡Qué lástima me da saber que ya lo estás! No me canso de probar La miel que sale de tus labios No dejo de pensar en tantas locuras que hice contigo Dime si sientes igual que yo Escucha bien esta canción Que sale de mi corazón Cada nota y cada letra dale toda su atención Yo prometo serles fiel A ti mi canción es profundo Lo que siento yo por ti Yo siempre te querré Yo siempre te querré Y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Yo siempre pensaré En las cosas que inventé contigo Qué caricaturidad Y nunca dejaré contigo Y nunca dejaré contigo Cada nota y cada letra, dale toda su atención Yo prometo ser desfiel, a ti mi canción es profundo Lo que siento yo por ti Yo siempre te querré, y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré, en las cosas que inventé contigo Yo siempre te querré, y nunca dejaré de estar contigo Yo siempre pensaré, en las cosas que inventé contigo Yo siempre pensaré, en las cosas que inventé contigo Cuando me quieras decir, cosas bonitas No voy a estar aquí, el sueño se acabó Por el daño que me hiciste, ya será tarde Voy a perderme en este mundo Ay, qué dolor profundo Y todo por tu culpa Vas a llorar, a llorar Arrepentido No tendrás ningún consuelo Vas a recordar, que en tus brazos me atuviste Vas a llorar, a llorar, a llorar, arrepentido Ojalá, a llorar, 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 a llorar Ojalá que sufra siempre Como me tocó a mí Cuando me quieras decir Cosas bonitas Cosas bonitas No voy a estar aquí Voy a perderme en este mundo Voy a perderme en este mundo Y recordar, que en tus brazos me atuviste Y recordaré, que en tus brazos me atuviste Vas a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, arrepentido Ojalá, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar Ojalá, que sufra siempre Como me tocó a mí Como me tocó a mí ¿Qué te doy? Ay, no, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar ¿Por qué voy a rogarte si no tienes corazón? Si sigo yo tu juego me moriré de dolor No pierdo la esperanza que mi vida llegará Alguien que sea sincera y que me quiera de verdad Alguien que me ame como tú nunca lo hiciste Que repare todo lo que en mí tú destruiste Esta es la última vez que nos vamos a ver No te voy a rogar, no te voy a buscar Estoy cansado de ser tu juguete Con quien tú te diviertes, mi alma solo pide paz Y hoy te digo adiós Ya se acabó el amor Yo sé que encontraré a alguien que sea fiel Vas a buscarme aunque no quieras aceptarlo El precio será caro porque tendré un nuevo amor Y tú tan sola respirando tu dolor Yo sé que encontraré a alguien que sea fiel Y tú tan sola respirando tu dolor Y tú tan sola respirando tu dolor Y tú tan sola respirando tu dolor No pierdo la esperanza que mi vida llegará Alguien que sea sincera y que me quiera de verdad Alguien que me ame como tú nunca lo hiciste Que repare todo lo que en mí tú destruiste Esta es la última vez que nos vamos a ver No te voy a rogar, no te voy a buscar Estoy cansado de ser tu juguete Con quien tú te diviertes, mi alma solo pide paz Y hoy te digo adiós Ya se acabó el amor Yo sé que encontraré a alguien que sea fiel Vas a buscarme aunque no quieras aceptarlo El precio será caro porque tendré un nuevo amor Y tú tan sola respirando tu dolor Y tú tan sola respirando tu dolor Y tú tan sola respirando tu dolor Esa es la última vez que nos vamos a ver Esa es la última vez que nos vamos a ver Esa es la última vez que nos vamos a ver Si el amarte es un pecado Pecaré toda la vida Si el besarte es un delito Yo prisionero yo sería Son tus labios contagiosos Esa boca tan divina Ya me tiene vuelto loco Soy una causa perdida Nunca podrás olvidarme Soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria En tus noches de pasión En tus noches de pasión Soy tu amor escondido Un silencio que quema Un secreto callado Que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido Tu juguete de gala Llegué tarde a tu vida Pero así soy feliz Soy tu amor escondido Nunca podrás olvidarme Soy tu juego en el amor Una fuerza de lujuria Una fuerza de lujuria En tus noches de pasión Soy tu amor escondido Un silencio que quema Un secreto callado Que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido Un juguete de gala Un juguete de gala Llegué tarde a tu vida Pero así soy feliz Soy tu amor escondido Un silencio que quema Un secreto callado Que te atrapa y te condena Soy tu amor escondido Un juguete de gala Llegué tarde a tu vida Pero así soy feliz Soy tu amor escondido Soy tu amor escondido Un Verdun Un glitch Y diz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Esos tiempos que pasamos juntos no regresarán Pobre preso ya no volverá jamás Hoy me llevaron preso, me encarcelaron Por justiciarme un tipo, me han agarrado No más le di tres tiros, nada más No más cobré mi cuenta y todo en paz Ahora estoy preso y no te puedo amar Ahora estoy preso y me vas a olvidar Ahora estoy preso y no te puedo amar Esos tiempos que pasamos juntos no regresarán Pobre preso ya no volverá jamás Llevo en mi pie un grillete, una cadena Noventa y nueve años es mi condena No más por ser tan hombre hay un reclamar Mi vida aquí en la cárcel debo pasar Ahora estoy preso y no te puedo amar 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 Jamás Pobre preso ya no volverá jamás 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 Dime lo que quieras Dime lo que quieras Pues de cualquier manera No daré un paso atrás No daré un paso atrás No voy a descansar Y no es suficiente Herir constantemente A este corazón Que solo quiere amarte Solo quiere que lo quieras Si es pecado Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Con tu amor Aunque me cueste la vida Hasta la cima del cielo Llegaré Llegaré Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Oh, 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 oh Solo quiere que lo quieras Si es pecado voy a ser un pecador Pero en las alas de tu amor Quiero volar Hasta la cima del cielo Hasta la cima del cielo Llegaré Voy a robar Voy a robar de tu vida Ese amor Ese amor Ese amor Oh, 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 oh Llegaré, voy a robar de tu vida ese amor, ese amor Llegaré, voy a robar de tu vida No digas que no me importa, que me pierdo en las cantinas Conozco mis compromisos y de ellos nunca me rajo Tú escogiste otro camino, tú escogiste otro querer De nuevo quieres lo mío Eso jamás te daré Que no me importa, no digas que mis hijos tienen de todo Que en mí siempre tendrán padre, lo que ellos piden tendrán Ya no andes aquí de necia Que de mí ya no tendrás Anda con aquel hombre que tú buscabas Lo encontraste y ahora estás equivocada Yo soy el mismo de ayer y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa de mis hijos Porque sabes muy bien que lo que quieres es estar a mi lado Soy el mismo de ayer y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa Anda con aquel hombre que tú buscabas Lo encontraste y ahora estás equivocada Yo soy el mismo de ayer y tú no me quisiste Yo soy el mismo de ayer y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa de mis hijos Porque sabes muy bien que lo que quieres es estar a mi lado Soy el mismo de ayer y tú no me quisiste Soy el mismo de ayer y tú no me quisiste Eso tú lo decidiste No digas que no me importa No digas que no me importa No digas que no me importa Hace tiempo yo me fui para olvidarte Te dejé sin saber que me querías Y hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Yo nunca lloré por ningún querer Pero hoy que regreso comprendo mi error Hoy que vuelvo a implorar por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Hoy que vuelvo a implorar Por tu cariño Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Vestida de blanco te encuentro en cada en el altar Por tu cariño Necesitado Me encuentro, señor Ayúdame a ver, yo quiero saber Lo que debo hacer Muestra el camino Que debo seguir Señor, por mi bien Yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Y es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste Entre los hombres Tú sabes, señor Que hoy está peor Es mucho el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor, por mi bien Yo quiero vivir Un día a la vez 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 Dios mío Y es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir Dame la fuerza para vivir Un día a la vez Ayer ya pasó Dios mío Mañana quizás no vendrá Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir un día a la vez Si quiero vivir un día a la vez Dejar de amarte Sufro tanto Que me has dado tú Que no aguanto Si quiero olvidar tu amor Que sufrimiento Solo junto a ti Estoy contento Dame más amor Hazme suspirar Tal vez la emoción me desespera Dame más amor Déjame soñar Déjame quererte a mi manera Si quiero dejar de amarte Sufro tanto Sufro tanto Sufro tanto Que me has dado tú Que no aguanto Si quiero olvidar tu amor Porque sufrimiento Que sufrimiento Solo junto a ti Estoy contento Dame más amor Al me suspirar Al me suspirar Tal vez la emoción me desespera Dame más amor Déjame soñar Déjame quererte a mi manera Me dice en el parrandero Porque ando tomando rico No tomo porque es preciso Para olvidar ese amor No importa si en las cantinas Borracho del cipollón Pero nada me trae el gusto Si ya no tengo tu amor Solo tomando Tengo mis penas de amor Solo tomando en las barrancas Se me alegra el corazón Parrandero por la noche Te ría trabajador Para mantener mi vicio Para olvidar ese amor No importa si en las cantinas Borracho del cipollón La nada me trae el gusto Si ya no tengo tu amor Solo tomando Traigo mis penas y amor Solo andando en la parada Se me alegra el corazón No quieres regresar y llamas conmigo No quieres que te vuelva a buscar Después que te llevaste mi cariño No sé si pueda dejar y que te amas No quieres regresar y llamas conmigo No sé si yo me pueda aguantar Después de que te di todo lo mío No creo que me puedas olvidar Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no es de olvidar No quieres regresar y llamas conmigo Si viví contigo No sé qué vas a hacer sin nuestro amor Después de que te di todo lo mío Tú eres el que causa es mi dolor Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirá No es de olvidar Si viví contigo Si viví contigo Si viví contigo Aquel amor no morirá Si viví contigo Aquel amor no morirá Todo lo que necesita mi alma Es un poquito de ti Para que se sienta así con calma Y que me dé gusto a mí Todo lo que yo a ti te pido Es un poquito de ti Para recordarme los momentos Que yo te tuve en mí Un poquitito, un poquitito, un poquitito de ti Pa' sentir mi alma contenta cuando está junto a ti Un poquitito, un poquitito, un poquitito de ti Para verte tus colores cuando estás junto a mí Todo lo que necesita mi alma Es un poquito de ti Para que se sienta así con calma Y que me dé gusto a mí Todo lo que yo a ti te pido Es un poquito de ti Es un poquito de ti Para recordarme los momentos Que yo te tuve en mí Un poquitito, un poquitito, un poquitito de ti Pa' sentir mi alma contenta cuando estás junto a mí Un poquitito, un poquitito, un poquitito de ti Para verte tus colores cuando estás junto a mí Si pudieran verte una vida Una vez más para decirte lo mucho que te quiero Si pudiera verte una vez más para enseñarte lo mucho que te extraño Si pudiera verte una vez más Dios mío Dios mío Te la llevaste Dame la fuerza Quiero entender Sin ella No tengo vida No soy nadie No sé qué hacer Cambiaré mi vida Cambiaré mi vida Quiero ser bueno Para que algún día Me lleves a mí Estar con ella Así a tu lado Y poder Y poder Decir Le adoro Lo mucho que te extraño Si pudiera Verte una vez más Oh, 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 oh Oh, oh, oh Si pudiera verte una vez más Oh, 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 oh Si pudiera verte una vez más Cuando tomo, pregunto por ti Se me olvida que ya te perdí Se me olvida que en mi corazón Solo existe un amargo dolor Cuando tomo, me pongo a llorar Y sin nombre, comienzo a gritar Que a mi vida pronto va a acabar Le he perdido y nunca volverá Si mañana no me encuentro aquí Es que ya me cansé de sufrir Sé muy bien de las leyes de Dios Pero juntos estaremos los dos Si mañana no me encuentro aquí Es que ya me cansé de sufrir Sé muy bien de las leyes de Dios Pero juntos estaremos los dos Cuatro padres me abrazan a mí Porque mi delito lo he de cumplir Solo y muy triste pensando en ti Cuatro padres me apartan de ti Estando libres todos son felices Pero en mi celda se viste de gris Siento en mi vida triste el corazón Pues no estás conmigo y extraño tu amor Cuatro padres me tienen aquí Cuatro padres no puedo salir Cuatro padres no puedo salir Todas mis noches son tristes sin ti Espero muy pronto regresar a ti Cuatro padres me abrazan a mí Porque mi delito lo he de cumplir Porque mi delito lo he de cumplir Solo y muy triste pensando en ti Cuatro padres me apartan de ti Cuatro padres me apartan de ti Estando libres todos son felices Pero en mi celda se viste de gris Siento en mi vida triste el corazón Pues no estás conmigo y extraño tu amor Cuatro padres me tienen aquí Cuatro padres no puedo salir Todas mis noches son tristes sin ti Espero muy pronto regresar a ti Siento en mi vida triste el corazón Mi corazón y yo Tuvimos una charla y hemos decidido No veré temaz la cara Que ahora en adelante no podrás hacernos daño Mi corazón y yo al diablo te mandamos Mi corazón y yo Mi corazón y yo hicimos un balance Que estamos convencidos Que tú nos has mentido Y no vale la pena Invertir más ilusiones En alguien como tú Habiendo otros amores Mi corazón y yo, en ti depositamos Amor y por tu cuenta, lo fuiste malgastando Mi corazón y yo, hoy todo cancelamos En ti ya no confiamos, mi corazón y yo Mi corazón y yo, hicimos un balance Estamos convencidos que tú nos has mentido Y no vale la pena, inventir más ilusiones En alguien como tú, habiendo otros amores Mi corazón y yo, en ti depositamos Amor y por tu cuenta, lo fuiste malgastando Mi corazón y yo, mi corazón y yo Hoy todo cancelamos Amor y por tu cuenta, lo fuiste malgastando Mi corazón y yo, en ti ya no confiamos Mi corazón y yo, mi corazón y yo Amor y por tu cuenta, lo fuiste malgastando Tú, tú estás, siempre en mi alma Mi corazón, tú me enseñaste a querer y amar A saber lo que es el amor Ese día yo, recuerdo que podía Sin razón, dejo algo lindo entre Mi corazón, algo más grande Que la pasión Siempre, siempre, siempre te amaré Y nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre, siempre te amaré Cada día, más y más Cuando pienso en ti Yo pienso en los abrazos Que me das A pesar de ti Soy muy feliz Me pierdo en tu mirada Ese día yo, recuerdo que podía Y sin razón, dejo algo lindo entre Mi corazón, algo más grande Sé que la pasión Siempre, siempre, siempre te amaré Y nunca, nunca te olvidaré Siempre, siempre, siempre te amaré Cada día, más y más Quiero, siempre, 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 siempre Te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy el cómplice en su venganza Fue un arreglo entre él y yo Pero siguió viva la esperanza Y mis ilusiones hoy cambió Busco a otro corazón Porque el mío ya no cree en el amor Y mi triste realidad Es que vivo en soledad Y tengo celos De la gente que camina de la mano Que se gritan en la calle Un te amo Es como una puñalada en el alma Yo solo quiero Escuchar de otros labios cosas bellas Un te quiero, una caricia sincera Es que inventa mi corazón aventurero Soy el cómplice en su venganza Fue un arreglo entre él y yo Pero siguió viva la esperanza Y mis ilusiones hoy cambió Busco a otro corazón Porque el mío ya no cree en el amor Y mi triste realidad Es que vivo en soledad Y tengo celos De la gente que camina de la mano Que se gritan en la calle Un te amo Es como una puñalada en el alma Yo solo quiero Escuchar de otros labios cosas bellas Un te quiero, una caricia sincera Es que inventa mi corazón aventurero Cuando estaba yo chiquito Me decías, ay niñito Qué chulito estás Qué chulito estás Tendrás muchas novias Cuando tú crezcas Me llevabas a la escuela Agarrado de la mano Me acordabas con cariño Te levantaré temprano Me decías, chiquitito Qué chulito Qué chulito estás Tendrás muchas novias Cuando tú crezcas Le decía yo a mis padres Que eras muy buena conmigo Y cuando me daba frío Me tapabas con tu abrigo Me decías, ay niñito Qué chulito estás Tendrás muchas novias Cuando tú crezcas Cuando tú crezcas Cada año de mi cumpleaños Me traibas un regalito Besabas mi cachetito Me decías, ay niñito Qué chulito estás Qué chulito estás Tendrás muchas novias Cuando tú crezcas Ya se pasaron los años Y ya soy un hombre grande Y no sé cómo decirte Que vengas a acariciarme Qué chulita estás Qué chulita estás Ya soy hombrecito Qué chulita estás Ay mamacita Tan chulita que estás Qué chulita estás Qué chulita estás Ya soy hombrecito Ya soy hombrecito Qué chulita estás Qué chulita estás Te vi pasar Con uno que no conocí Muy triste Muy triste me quedé Cuando te vi Sé que me quisiste Deshablar Pero él no te dejó Y yo comprendí Que tú eras Que tú eras para mí Y gozar Y gozar Y tú comprendiste Y me quedé Cuando te vi Sé que me quisiste Deshablar Pero él no te dejó Y yo comprendí Y yo comprendí Que tú eras para mí Y tú comprendiste Es igual Por eso Por eso yo Por eso yo Te sigo queriendo A ti Siempre en mi alma Está Te esperaré Hasta el día En que te pueda hablar Pa' amarte más Y gozar Y gozar Tu retrato No está quedando nada Si hay noche y madrugada Lo tengo que besar En mis manos Tú vives todo el tiempo Y a besos y caricias Lo voy a desborrar Tus facciones Se encuentran maltratadas Rompirán las esquinas Pero conmigo está Donde quiera Que voy Tú vas conmigo Y donde se me antoja Te tengo que besar Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo Ya no te miro igual Tengo miedo Tengo miedo Que vayas a romperte No viviré sin verte Me tengo que matar Música Tus facciones se encuentran maltratadas Rompirán las esquinas Rompirán las esquinas Pero conmigo está Música Donde quiera Que voy Tú vas conmigo Y donde se me antoja Te tengo que besar Música Tu retrato va desapareciendo Yo me voy consumiendo Yo me voy consumiendo Ya no te miro igual Tengo miedo Que vayas a romperte No viviré sin verte Me tengo que matar No viviré sin verte No viviré sin verte Te tengo que matar No viviré sin verte No viviré sin verte Yo sé que un día me encontré Ese amor que me dejó, me dejó queriéndola yo Yo sé que solo me quedé sin su amor Pero sé que tendrás, que tendrás que volver Yo quiero que vuelvas a mí Porque sufro por ti Y quiero que estés junto a mí Yo quiero tenerte a mi lado Como antes, mi amor Para curar mi dolor Yo quiero que vuelvas a mí Porque sufro por ti Y quiero que estés junto a mí Yo quiero tenerte a mi lado Como antes, mi amor Para curar mi dolor Yo quiero tenerte a mi lado Y yo quiero tenerte a mi lado Yo quiero tenerte a mi lado La chaparra de mi vida Dueña de mi corazón Por quererte con el alma Te dedico esta canción Ay chaparra de mi amor Ay chaparra, cuánto estiran Cuando van despues abajo Yo me llevo esta chaparra, aunque me cueste trabajo Pero ay, 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 chaparra cuánto estira Pero ay, 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 chaparra de mi vida Pero ay, 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 chaparrita querida Pero ay, 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 chaparra consentida Ay, chaparra cuánto pesan poniéndolas en balance Y yo con esta chaparra ya no hay nadie que me alcance Ay, chaparra de mi vida dueña de mi corazón Por quererte con el alma te dedico esta canción Pero ay, 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 chaparra cuánto estira Pero ay, 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 chaparra de mi vida Pero ay, 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 chaparrita querida Pero ay, 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 chaparra consentida Música Tú mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré nomás para ti, mujer hermosa Viviré yo para ti, mujer divina Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas De este amor que es tan bonito gozaremos Me robaste el corazón, mi prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho mi corazón estará Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Tu mereces que te trate con cariño Y conmigo tendrás todo lo que quieras Viviré nomás para ti, mujer hermosa Viviré yo para ti, mujer divina Viviré yo para ti, mujer divina Con cariño voy a darte mil abrazos Y serás de las mujeres envidiadas De este amor que es tan bonito gozaremos Me robaste el corazón, mi prenda amada Y con cariño voy a entregarme contigo Y junto a tu lindo pecho mi corazón estará Y en tu ventana te cantaré mis canciones Como homenaje sincero a la mujer que adoré Me robaste el corazón, mi prenda amado Junta tus garras y lárgate de aquí Llévate todo, pero menos a mí Y ese orgullo que tú siempre tienes A mí no me entretiene, vete y no regreses Ya me cansé de oír tanto chisme Que te han visto con otros amores Ya me cansé de tantas mentiras Seré muy feliz si de mí te retiras Fue lo que me dijo señor cantinero Fue lo que me dijo ya no te quiero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo señor cantinero Oye cantinero, sírvame un tequila con limón Ay, 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 ay Fue lo que me dijo señor cantinero Fue lo que me dijo ya no te quiero Busca a quien te aguante, tú no eres sincero Fue lo que me dijo señor cantinero Fue lo que fue lo que me dijo ya no te quiero Baby, como te quiero, eres tú La que yo adoro, la única en mi corazón, mi amor Baby, como te extraño cuando tú No estés a mi lado, la única en mi corazón, mi amor No, no me digas que, que tú tienes otro querer Porque sin ti me moriré, si no tengo todo tu querer Baby, como te quiero, eres tú La que yo adoro, la única en mi corazón, mi amor Miren, no me digas que, que tú tienes otro querer Porque sin ti me moriré, si no tengo todo tu querer Baby, como te quiero, eres tú La que yo adoro, la única en mi corazón, mi amor Baby, como te extraño cuando tú No estés a mi lado, la única en mi corazón, mi amor No, no, no me digas que, que tú tienes otro querer Porque sin ti me moriré, si no tengo todo tu querer Baby, baby Baby, baby Baby, do I Baby, do I Yo me propuse A conquistarte Sin saber que todo lo tenías Dinero y sociedad Estabas muy alto Y yo, un pobre mendigo Voy a hacer hasta lo imposible Para llegar donde tú estás Voy a subir así muy alto Voy a subir así muy alto Y ya que tú, para abajo no sabes mirar Voy a subir a tu nivel Para probarte que yo puedo contigo De la altura en la altura en la altura en que tú andas Te vas a caer No vales la pena Orgullosa Esa mujer No vales la pena No volvamos No volvamos No volvamos Por ser tan bonita, quise acercarme a ti Para ver si con suerte te entregas a mí Hoy que te conozco, mejor me quedo aquí Aquí bajito, muy lejos de ti Voy a subir a tu nivel Para probarte que yo puedo contigo De la altura en que tú andas, te vas a caer No vales la pena, orgullosa mujer De la altura en que tú andas, te vas a caer No vales la pena, orgullosa mujer Música 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 Música